Totalmente diferente a los demás Totalmente diferente a los demás Somos a Sacatecas Cuando paso la noche se vela Porque estoy tan solo y no puedo dormir Cuando escucho canciones de amores Puedo evitarlo y me acuerdo de ti Y te quiero, te extraño y me muero Y llamo a la radio señor locutor Por favor otro disco para él Porque ella es mi vida, porque ella es mi amor Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual Porque eres tú mi chica ideal Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual Porque eres tú mi chica ideal Cuando has visto debajo en tu puerta Poemas anónimos, ese fui yo Y si alguien llamó por teléfono Y dijo te amo, también fui yo Y te quiero, te extraño y me muero Y llamo a la radio señor locutor Por favor otro disco para ella Porque ella es mi vida, porque ella es mi amor Yo te amo de manera especial Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual Porque eres tú mi chica ideal Yo te amo de manera especial Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual Porque eres tú mi chica ideal Yo te amo de manera especial, si me miras tus ojos me hacen placer, eres simple, transparente y sensual, porque eres tú mi chica ideal. Yo te amo de manera especial, si me miras tus ojos me hacen placer, eres simple, transparente y sensual, porque eres tú mi chica ideal. Yo te amo de manera especial, si me miras tus ojos me hacen placer, eres simple.